Cultura Caxcanes Ubicación geográfica, vestimenta, alimentación y costumbres Según etnolingüistas, los Caxcanes pertenecían a la familia lingüística Uto-Azteca Esta familia etnolingüística dicta que los Caxcanes tenían el mismo origen genético de Etinas tales como los Aztecas, Hucholes, Zacatecos, Nahuas, Matlatzincas o los Hutos Se estima que entre el 3500 y el 2800 a.C. a causa de la desertificación de Guasis América los pueblos Uto-Aztecas comenzaron a divergir y a emigrar hacia otras regiones del continente Su ubicación geográfica de los Caxcanes habitan al sur del estado de Zacatecas y las regiones colidantes en Jalisco Exactamente su territorio de Limba al este con los tecueces teniendo como frontera natural el río verde Su vestimenta de los Caxcanes fueron una de las tribus que vistiendo pieles de animales en un principio desarrollaron la confección de vestidos con el cultivo de algodón mientras la mujer se cubría del cuerpo con un vestido o huipil entallado y cortado de ambos lados desde la media pierna Su alimentación en casi toda la extensión de la gran chichimeca encaseaban los alimentos En unos cuantos sitios los indios cultivaban maíz y algunos tipos de calabaza pero habitualmente dependían de tunas, mezquites, bellotas, semillas y raíces así como la caza y la pesca Los cactus y mezquites ofrecían alimentos básicos Sus costumbres y tradiciones de los Caxcanes como la mayoría de los pueblos chichimecas danzaban a los espíritus elementales de la naturaleza como el viento o al sol que llamaban Teot y tenían una religión establecida como indican los nuevos descubrimientos